Rin, 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 do, re, mi, mis ojitos los abrí, cantaremos las canciones que nos van a divertir. A, e, i, do, re, mi, las letras están aquí, a, b, c, llámela, c, las diré después de ti. La, le, li, do, re, mi, avión, comida, del, fin, vamos haciendo las rimas para ti y para mí. Ma, me, mi, do, re, mi, leche y frutas hay aquí, sigue buscando palabras, dime qué quieren decir. Ja, je, je, je do, re, mi, ja, 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 ji, 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 cuesta todos mis deditos porque yo me quiero reír. Blas, ples, plis, do, re, mi, ojos, boca y nariz. Tú comienzas con el cuento y yo te diré el fin Din, don, din, do, remí, libros y amor para mí Le mucho y serás en la vida muy feliz Amorcito hasta mañana ya es la hora de dormir Din, 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 do, remí, mis ojitos los abrí Más de mis, do, remí, de disfrutar hay aquí Vamos a la escuela, todos a leer A la biblioteca, que hay mucho que aprender Con letras y palabras en el papel Vamos explorando el mundo del saber Vamos amiguitos, todos a leer Rin, rin, rindo, remí, mis ojitos los abrí Cantaremos las canciones que nos van a divertir Din, don, din, do, remí, libros y amor para mí Le mucho y serás en la vida muy feliz Amorcito hasta mañana ya es la hora de dormir Amorcito hasta mañana ya es la hora de dormir Unación, amorcito hasta mañana ya es la hora de dormir